Como una flor que tiene dentro el sol y entonces busca la luz en su agonía Dentro del ojo tengo un estertor equivalente a toda tu letanía Si sobrevivo es por el calor que da tu aroma sobre las encías Te meto dentro todo mi amor y dejo fuera toda la porquería De todos los giros del mundo hay modos de ser equilibrio De todos los mundos en giro hay modos de ser el adismo He estado comiendo del higo, he estado deshaciendo un lío He estado bebiendo hasta el nacimiento del río Me traigo la miel y el banano en una ramita de olivo He estado viviendo en los corazones donde no hace frío Me estaba comiendo la vida como quien se come el destino He estado lloviendo sobre los sedientos de morir y olvido Colgado en tu pared Con las uñas de los pies tengo todos los sentidos Y si no los quieres ver Con los restos de tu piel vete haciendo un descosido Con un petardo que no hace explosión Un palaustre de visceras ajenas Altero el orden del trasposón Y ahora no sé quién sostiene mi cabeza Soy relojero del tiempo interior Hice un collage de todos los instintos Y ahora claudico de la razón La tengo llana también de vino tinto De todos los giros del mundo Hay modos de ser equilibrio De todos los mundos en giro Hay modos de ser el abismo He estado comiendo del higo He estado exaciendo un lío He estado bebiendo hasta el nacimiento del río Me traigo la miel y el banano en una ramita de olivo He estado viviendo en los corazones donde no hace frío Me estaba comiendo la vida como quien se come el destino He estado lloviendo sobre los sedientos de morir y olvido Colgado en tu pared Por las uñas de los pies Tengo todos los sentidos Y si no los quieres ver Con los restos de tu piel vete haciendo un descosido De todos los giros del mundo Hay modos de ser equilibrio De todos los mundos en giro Hay modos de ser el abismo He estado comiendo del higo He estado exaciendo un lío He estado bebiendo hasta el nacimiento del río Me traigo la miel y el veneno en una ramita de olivo He estado viviendo en los corazones donde no hace frío Me estaba comiendo la vida como quien se come el destino He estado bebiendo sobre los sedientos de morir y olvido He estado bebiendo sobre los sedientos de morir y olvido He estado bebiendo sobre los sedientos de morir y olvido He estado bebiendo sobre los sedientos de morir y olvido He estado bebiendo sobre los sedientos de morir y olvido He estado bebiendo sobre los sedientos de morir y olvido Gracias por ver el video